Música Yo soy el propio llanero, familia se los prometo Y aquí llegué con tan pija a tomar café barreto Yo sí lo estoy esperando, aquí les tengo su puesto Si él te sepa que disfrute de este buen café barreto Café barreto, el mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero y muy delicioso Café barreto Mmm, delicioso café barreto Café barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana E Casa 23 Villapolita En Trinidad de Casanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café barreto Sabor y aroma para el corazón Hoy aquí en Trinidad Casanare Donde se está lluvando un parrando llanero Mejor dicho, estamos en parrandeado ¿Sí o no, familia? Claro, familia, así es ¿Usted como qué más creyó que una patada de un burro, no? Claro, mamá Bueno, familia, ¿cómo es tu nombre? John Jairo Nieves John Jairo Nieves, listo ¿Usted es el propio, el propio? Sí, claro, me llaman el Guaitacamino, el canto criollo Uy, no sea burro Mejor dicho, ¿por qué es el sinónimo de Guaitacamino? A ver, porque uno va por la sabana y usted ve que ese pajarito es cantándole adelante Cuando no va adelante va atrás, pero va cantando porque va cantando Mejor dicho, usted le pasa lo del cabrecero, ¿cierto? Claro, así es ¿Usted ha sido cabrecero también? Sí, claro A usted como que le gusta estar es como cabreciando pues la china No, 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 claro, sí, claro Dijo, dijo, dijo un creyón, dijo no, la pija Bueno, familia, ¿usted es de aquí de Trinidad? Venga, yo soy nacido en la hermosa Casanare Fui criado en la primavera bichada Soy bichadense Pero ya llevo tiempo de vivir aquí en Trinidad Y pues ya me acogí aquí en este pueblo de Trinidad ¿Usted ya es triniteño? Sí, claro, 100% Mejor dicho, usted es de allí abajo, de las guamas Esa vaina ¿A usted le gusta estar como puede ir cogido de las guamas? No, no, no No, 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 no No, eso sí no Bueno, familia, entonces viene usted es a cantar, ¿cierto? Sí, claro, a cantar Es cantante, compositor de música Sí, señor, compositor y cantante Bueno, familia, entonces la gente quiere parrandearse, quiere escuchar música Porque estamos patrocinados por Café Barreto El mejor café, el café de los llaneros Cuando usted tome un tinto, diga ¡Mmm, sabroso! ¿Usted como que le gusta estar ahí tomando tinto? ¿Pueden decirnos para los guamas? No Bueno, familia, entonces, música maestro Sí, claro Bueno, familia, aquí vamos a escuchar la canción La Gomela ¿Y por qué la Gomela? No, porque usted sabe que hoy en día vive, la mayoría hay puro gomelo Porque usted vive en el pueblo, ya es gomelia Usted como que tiene una gomela por ahí No, 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 una mujer criolla ¿Qué tal se le gomelie a la chera? No Bueno, familia, entonces, maestro, música maestro Me cambiaste por un rolo Dándose la de Gomela Porque él usa ropa fina y yo visto con franela Pa' magia, pa' campesinos que diario la vida briega En las labores del campo como el ganado y la bestia Como el ganado y la bestia Que él anda en sus carros nuevos Puras toyotas modernas Yo en cambio en mi burro viejo Que es el padrote de mis yeguas Que tengo de recoger las vacas de la quesera Pero como dice el dicho y es una razón muy cierta Que la mujer pueblerina es igual que la candela Que el día que amanece brava si usted se acerca lo quema Si usted se acerca lo quema Mis amigos me decían Búsquese una sabanera Pero un día en un festival De pura música recia Había una chica sentada Que se reía y me hacía muecas Yo le tendí la mirada También le hacía morisqueta Y al terminar mi canción Se paró de su silleta Y ahí mis ojos se pusieron Como de ratón en fiesta La miré de arriba abajo Y pensé, esa es mi receta La invité a tomarse un trago Y me aceptó la propuesta Le secreté en el oído Estoy buscando compañera Porque mi fundo está solo No hay quien le prenda la brecha Y ella sonriendo me dijo Claro mi amor me interesa Y sin pensarlo dos veces Volteí y me chupo la jeta ¡Úfale! Volteí y me chupo la jeta Yo me puse más contento Que un gato con carne fresca Mis amigos se reían Decían que tal la sorpresa Que se va a llevar ese loco Por irse de las primeras Yo no les paraba bola A lo que ellos me dijeran Porque andaba enamorado De esa bonita doncella ¡Ahora está Villamil! A ver dónde están los bailadores El propio Guaytacamino Así es familia El Guaytacamino De los caminos criollos El Guameño Ah sí La Gomela No no es la Gomela Un agradecimiento muy especial A mi primo Johnny Bosa Un gran instructor De la Academia Son Cuerdas Gracias a él estoy ahorita Emparrantando aquí la gente Y claro que a usted también Yo también estoy bailando Aclara esa baila Así es Que si otro día se en el fondo Antes de que amaneciera La sentí que caminaba Por ahí en el cuarto A tientas Me dijo Prenda la luz Mira que estoy en tinieblas Y necesito ir al baño Y es que no encuentro la puerta Y es que no encuentro la puerta Menos mal Le había comprado Pilas para la linterna Le dije Mi amor El baño Queda ya en la topochera Me quedo viendo a la cara Con una mirada seria Me dijo que usted anda loco O es que le falla una tecla O es que le falla una tecla Y de ahí pa' acá compadrito Fue que empezó la tragedia No sabía pelar un topocho Menos cocinar con leña Ni tampoco cocinar Con el fogoncito de leña Y al pasarlo 15 días Me dijo Me siento enferma Tiene que sacarme al médico Pa' que me dé una receta Aperé mi burro viejo Y la saqué a la carretera La saqué a la carretera Cuando venía el carro en línea Por esa sabana abierta Él levantaba el tierrero Y ahí sí se puso contenta Y al despedirse me dijo Quién sabe si yo le vuelva Familia Quién sabe si yo le vuelva Y si no nos miraremos Por allá en algo otra fiesta Ahora me cuentan que anda En bares y discotecas Con un rolo mechi largo Que le llega a las paletas Con aretes y tatuajes Que no tiene diferencia Para distinguir el varón En esa hermosa pareja En esa hermosa pareja Mientras que llora en mi fundo Me llevé una sabanera Que me brinde el cafecito A eso de las cuatro y media Y en el corral ordeñando Es una mujer completa Paja la pala y peinilla Limpiando la cementera Callejoneando el potrero Le rinde con berraquera Pero tenía que llevarme Este caso de primera Para poder comprender Que para el criollo Es la llanera Y café barreto, ¿no? El aplauso Mejor dicho Hay muchísima gente acá Pero bueno, los aplausos Oiga, familia Le cuento que usted Es un toronón, ¿cierto? Ahí vamos poco a poco Con ganas de emprender Usted es un toronón Pero sin cachos Pero está bien buena La gumela Claro, mismo Oiga, familia Lo felicito Porque imagínese No tienes a ver Yo lo miraba así Que estaba como allá Como un guajidito Por ahí así Como ahí Claro Yo lo estaba viendo Allá Como que está mejor dicho Y vea Salió mejor dicho Salió un tigronón, ¿verdad? Bueno, familia Estamos en vivo En directo Aquí por el canal Surán Surán Televisión Que muchísima gente Nos están viendo En diferentes partes del país Envíenle un saludo Muy especial A su gente A su gente por allá Mejor dicho En Elvichada En Padre Poro Onde quiera que nos ven No hombre Pues que Un saludo muy especial Para todos los que nos están viendo En este programa Y Que sigamos adelante Con la música La música llanera Lo más bonito Es rescatar Esos valores llaneros Que ya están perdiendo Porque usted sabe Que ya cada día Viene más gente De otro lado Ya están acabando Con todo lo que es el llano Arrocera Bueno, cuantas cosas Vienen es a dañar Nuestras costumbres llaneras Y que no las dejemos acabar Así es El programa de Sabiendo Con Don Pija Venimos rescatando Esas tradiciones Y costumbres llaneras Y hoy estamos aquí En Trinidad Casanare Patrocinados por Café Barreto El mejor café Cuando usted se tome Un tinto de acá Mmm Sabroso El mejor café Hola Por aquí tengo otro Mejor dicho Vamos a ver Usted como el que le gusta Estar pegado en las bolitas ¿Cierto? Hola familia ¿Cómo está? Bien Muy bien Se pone rojo Como un queso ¿Sí o no? Hola familia ¿Cómo está? Bien 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 Gracias a Dios ¿Cómo va? Usted es el del 4 ¿Cierto? Sí señor Claro Que bueno Y aquí el propio El de la gomela ¿Verdad? Aquí está Hola familia ¿Cómo está? Bien bien Gracias a Dios Aquí Tiene los dedos Ya mejor dicho Con finos Claro Mejor dicho Como la carita Unosofinita Oiga Qué bueno Es un buen artista Y le cuento Que usted Así como va Mejor dicho Va para De pronto Para Estados Unidos Nosotros Podrá representar A nuestro Departamento De aquí De Casanaria Y el municipio Lo felicito Porque usted Es un artista Que va Palante Muchas gracias Don Pija Claro que así es Colocando nuestros valores Llaneros Lo que somos Y fusionando Cada día más De instrumentos Y dándoles Palante Con todo Don Pija Así es Bueno familia Venga para acá Usted que está Como escondidito Allá Se está escondiendo De la gomela Cierto Cierto que sí Hola familia ¿Cómo está? Bien Gracias a Dios Bueno familia Cuéntele a los televidentes Yo veo que usted Hace parte también De aquí De la academia ¿Cierto? Algo así Algo así Hace como el oro Dice algo así Bueno familia Usted a qué se dedica Qué arte Y desempeña Aquí en la academia Soy profesor de música Le doy clase a los muchachos Y eso El desempeño En eso ¿De dónde es? Soy de Venezuela Usted de Venezuela De la hermana República de Venezuela Allí nomásito Sí Allí mismo Sí Allí mismo Sí Ah bueno Ah bueno familia Entonces envíale un saludo Muy especial a los televidentes Allá A su familia Allá A su gente En Venezuela Que allá también Nos ven allá Por cables operadores Por su gran televisión Ah un saludo a todos Por allá Eh Extraño mucho mi patria Pero aquí estoy dándole Parante ¿Cómo lo ha recibido aquí Trinidad Casanare? Muy bien Gracias a Dios Muy bien Sí ¿No has conseguido una gomelita Por ahí? No vale Ya tengo mi gomela Ya tiene la gomela Bueno este es el programa De Sabonino con Don Pija Hoy aquí Con el maestro El Guaita Camino ¿Cierto? Sí señor Así es Yo soy el propio llanero Familia se los prometo Y aquí llegue con Don Pija A tomar café barreto Yo si lo estoy esperando Aquí le tengo su puesto Si el que sepa Que disfrute De este buen café barreto Café barreto El mejor café De los llaneros El rico El rico Es muy cerrero Y muy delicioso Café barreto Mmm Delicioso Café barreto Jejeje Café barreto El café de los llaneros Porque es un café Con exquisito aroma Y sabor Sabor y aroma Para el corazón De los llaneros Además Tratado bajo los mejores Estándares de calidad Entregando a nuestros clientes Un producto De primera Tostado y molido Con clavitos Y canela Que le dan Ese toque Y suavidad Ubícanos en la manzana E casa 23 Villa Polita En Trinidad de Casanare Corazón del Llano Contáctenos Al 320 242 1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque Pore Paz de Ariporo Y Santa Rosalía Bichada Café barreto Sabor y aroma Para el corazón De los llaneros Música